Ayer hemos participado con el gobernador en esa reunión por Zoom, donde estaba el anuncio del ministro Guzmán, acompañado por el presidente de la nación, el presidente de diputados y básicamente todos los gobernadores de las 24 jurisdicciones argentinas. Un tema importantísimo para la Argentina, porque, no sé si usted recuerda que a comienzo de la gestión, el gobierno nacional ha decidido no presentar el presupuesto hasta no renegociar la deuda, porque justamente lo que teníamos era 64.500 millones de dólares que negociar con aquellas personas que tenían legislación internacional. Digamos, en la cabeza de la gente, la famosa deuda externa, 64.500. A eso se le suma la deuda que se tiene con el fondo y a eso se le suma la deuda que se tiene con el moneda local. Pero, ¿cuál era la parte importante de eso? En los próximos años, la Argentina tendría que pagar 30.000 millones de dólares de servicios de la deuda y lo que decía el ministro es que lo que hemos hecho es invitar a aquellos que eran acreedores de la Argentina a reestructurar. ¿Esto qué quiere decir? Yo le doy, yo tenía que pagarle de una forma y le voy a pagar en más plazo y con menos tasa de interés. Y esto es porque se decidió aceptar por parte del mundo, esto es porque justamente el mundo entero está en pandemia y lo que se está buscando es que justamente haya reestructuraciones de deuda que hagan sostenible el pago de esa deuda. ¿Qué quiere ser sostenible? Que se pueda pagar lo que se promete y no caer en esa palabra que se llama sensación de pago, que se llama default. La palabra en inglés es default. Entonces, lo que ha hecho la Argentina es poder darle a los acreedores una propuesta de pago en mayor tiempo y que le permita a la Argentina poder pagar. Fíjense, nosotros de acá al 2024 íbamos a tener que pagar solo hasta el 2024 30.200 millones de dólares. Y hoy, en este lapso, con esta nueva negociación, vamos a tener que pagar 4.000 millones. Y además de esto, la negociación baja la tasa de interés del 7 al 3%. Esto hace que en la historia del pago de estos bonos tengamos que pagar muchísimos dólares menos, 37.000 millones de dólares menos. Esa es la gran noticia para la Argentina. Esto habilita a las provincias a que nosotros podamos negociar nuestra deuda. La provincia de Salta está en proceso de negociación de 350 millones de dólares. Esto ya lo iniciamos en febrero. Y a partir de ahora vamos a continuar las negociaciones con los acreedores internacionales. Nosotros ya estamos hablando con los acreedores internacionales, pero estábamos esperando justamente esta noticia de nación que, básicamente, al ser tan grande y a representar a toda la Argentina, habilita a las provincias a que hagamos lo propio. Esto, a su vez, habilita al Gobierno Nacional a armar el presupuesto 2021 que han anunciado que durante este mes también lo van a presentar. La provincia de Salta también está trabajando el presupuesto 2021. ¿Y por qué es importante para Salta que nación presente su presupuesto? Porque cerca del 80% de los recursos de la provincia son de origen nacional. Y esto viene determinado por la presentación presupuestaria de la nación. Esto es decir, cuando la nación dice la provincia va a contar con tantos recursos, nosotros sabremos qué recursos tenemos para atender los servicios básicos, salud, seguridad, educación, entre otros servicios que tiene que brindar la provincia. Con lo cual ha iniciado un proceso importante. La definición que ha tomado el ministro Guzmán y que ha tomado el presidente de la nación es que ellos piensan que nosotros tenemos que generar condiciones de crecimiento para poder pagar la deuda en contraposición a lo que el acuerdo que había con el Fondo Monetario que era más ajuste para pagar esa deuda. Entonces, era una mirada diferente. Ahora viene la negociación con el Fondo Monetario que son 45 mil millones de dólares más que es la segunda parte o vendría a ser la tercera porque la primera fue con la legislación local la tercera parte de la negociación que es directamente con el Fondo Monetario Internacional. Este gran paso que se dio de tener el 99% de adhesión ha sido lo que el día de ayer se ha conversado. Ministro, y a todo esto, ¿cómo beneficia al ciudadano o al vecino común? ¿Tenemos algún tipo de beneficio? ¿Una buena noticia? En muchísimas cosas, Barbie, lo beneficia. Te cuento por qué. Porque si nosotros tenemos que destinar esta gran cantidad de recursos, 30 mil millones de dólares en pagar simplemente el servicio de la deuda o destinar estos 30 mil millones de dólares en atender obras de crecimiento, en atender distintos programas de desarrollo que tienen las provincias y que tiene la Nación Argentina. Para que tengas como dato, nosotros hace unos días atrás nos hemos reunido con las autoridades del Ministerio del Interior, con las autoridades del Ministerio de Economía y con las autoridades del Ministerio de Producción de la Nación, con los pares provinciales. Y hemos presentado 50 obras estratégicas que nosotros pensamos encarar en los meses que vienen y en los años que vienen. Dentro de esas obras está, lógicamente, el Hospital San Bernardo, como venimos hablando, pero a su vez hay 11 hospitales más que están en esa línea también para hacer en todo el territorio de la provincia. También hemos encarado como el Centro Multimodal de Carga de Güemes, como la planta potabilizadora de la zona sur, como el Parque Industrial de Rosario de la Frontera, como las obras de electrificación en Tonono, Tartagal-Tonono, y un conjunto de obras que son 50 que hemos presentado como proyectarias. La Ruta 51, la Ruta 40, el C14 y el C15, y un conjunto de obras que nos permite a nosotros poder encararlas siempre y cuando tengamos la posibilidad de haber negociado la deuda nacional y las provinciales también. ¿Y cómo renegocia usted la provincial, la que es particularmente de Salta, con acreedores extranjeros? Mire, acá intervienen distintos actores. En primer lugar, trabajamos de manera coordinada con el Ministerio de Economía de la Nación. En segundo lugar, trabajamos con bancos internacionales que lo que hacen estos bancos es acercar las partes y presentar las propuestas. Lo mismo que ha hecho nosotros que trabajamos con bancos que están en esto trabajando con la Nación, con la provincia de Buenos Aires y en algún caso con otras provincias más. En este caso, tenemos a través de Zoom conversaciones con los acreedores internacionales. Lo hacemos toda la semana seguro y a veces dos veces por semana. hemos tenido conversaciones con gente de Londres, de Nueva York, con distintos lugares donde nosotros le vamos acercando cuáles son nuestras intenciones y por dónde queremos ir. Y bueno, es un trabajo técnico, pero para bajarlo es básicamente decirle, mire esta deuda que Salta le vence en el 22, en el 23 y en el 24 más de 100 millones de dólares. Nosotros buscamos pagar en menos cantidad, pero en más plazo y con menos tasa va a ser la deuda. Y esto va a permitir que este plan de 50 obras estratégicas para la provincia pueda ser realizable en un tiempo no muy lejano. Exactamente. Eso nos permite a nosotros a su vez poder conseguir financiamiento de los órganos de fomento, los bancos de fomento, etcétera, para hacer obras específicas porque nos da margen y nos abre el margen dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal para poder colocar las obras que necesita a la provincia. Y se lo pregunto como ex ministro de Educación y actual ministro de Economía. Mañana comienza el pago a la Administración Pública Provincial, comienza con el Fondo de Incentivo Docente. ¿Qué va a pasar con el Fondo de Incentivo Docente y qué va a pasar con el Fondo Compensador? Mire, la discusión que nosotros estamos teniendo con Nación es pidiéndoles que nos garanticen este fondo. Yo veo muy proclive al ministro Trota en aceptarlo y creo que las demás provincias estamos haciendo lo propio porque para nosotros es muy importante para la salud económica de los docentes salteñas. Sabemos que hoy estamos atravesando un momento muy peculiar en la educación, pero que lógicamente tenemos que seguir protegiendo al docente, protegiendo ese tipo de las escuelas salteñas, ese tipo de trabajo. Con lo cual, este ha sido un tema de conversación hace un tiempo no muy largo y a partir de ahí se ha visto como positivo, se ha recibido bien de la otra parte. Así que esperemos que así sea. ¿Esta renegociación de la deuda le permite aseverar, ministro, que en los meses venideros se va a seguir pagando a la administración pública como se viene haciendo hasta ahora? Mire, nosotros estamos garantizando el pago de los sueldos de la administración pública, el acompañamiento a los 60 municipios de la provincia, las obras en los distintos lugares en la provincia, hemos reactivado 100 obras en Salta en este tiempo, que se ven ahora inauguraciones en distintos lugares que nos ha permitido esta reactivación y estamos buscando fondos para nuevas obras. Con lo cual, estamos poniendo muy activos en este sentido, estamos hablando solamente de obras, pero hay un conjunto de acciones que también estamos llevando adelante, pronto vamos a anunciar un nuevo crédito a un dígito que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para nuestras pymes salteñas, 200 millones de pesos que van a estar habilitados a un dígito y se va a garantizar con la Secretaría de Pyme de la Nación este fondo. Esta parte de garantizar es importante porque cuando usted va a pedir un crédito dice ¿quién lo va a acompañar? A Javi, bueno, aparece un fondo que le dice yo lo garantizo el crédito de este fondo. Por lo tanto, usted puede acceder a este fondo con mayor facilidad. Esto también estamos haciéndolo que era una de las trabas de la cantidad de créditos que teníamos colocado era esa garantía que es lo que estamos trabajando ahora. A pesar del crecimiento de los casos se habla de que el presidente Alberto Fernández el próximo lunes va a visitar la provincia de Jujuy pero estaba como tentativa una visita a la provincia de Salta. ¿Tiene conocimiento del tema? Bueno, yo no estoy al tanto de esa agenda estoy trabajando en otra. ¿En otra como que también tiene que ver con la presencia de algunos funcionarios nacionales? No, no, no. Estoy trabajando en otra agenda con otro trabajo que no en la visita del presidente con estas cosas que estoy contando. Ministro, ha sido usted muy gentil.